Como quisiera Que mis palabras nunca fueran una ofensa Que te ayudara Que restaurara esas vidas que se pierden ¿Cuánto daría Por borrar de la memoria las maldades? Que te ayudara Que restaurara esas vidas que se pierden Y es que no soy hombre perfecto No hay quien haga el bien y nunca pegue Que el perdón es por lo malo que yo he hecho Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Y es que no soy hombre perfecto No hay quien haga el bien y nunca pegue Mil perdones por lo malo que yo he hecho Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Razones tenemos Señor Para cantar Para alabar Tu santo nombre Al estilo De herederos Del reino Como quisiera Que mis palabras Nunca fueran Una ofensa Que te ayudara Que restaurara Estas vidas Que se pierden Y es que no soy hombre perfecto Cuanto daría Cuanto daría Por borrar de la memoria las maldades Que te ayudara Que restaurara Estas vidas Que se pierden Y es que no soy hombre perfecto No hay quien haga el bien y nunca pegue Mil perdones por lo malo que yo he hecho Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Y es que no soy hombre perfecto Y es que no soy hombre perfecto No hay quien haga el bien y nunca pegue Mil perdones por lo malo que yo he hecho Que Dios perdone lo que llevo aquí en mi pecho Mil perdones por lo malo que yo he hecho Que Dios perdone lo que yo he hecho Que Dios perdone lo que yo he hecho